Saludo fraterno desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central para la Comunidad Educativa y para la Ciudadanía en General. Desde la escuela hemos aumentado el plan de retorno gradual, progresivo y seguro en el Instituto de Bachillerato Técnico Industrial. Para esta segunda parte del año hemos tenido presencialidad con las especialidades de diseño, procesos industriales, sistemas y mecatrónica. Igualmente hemos utilizado nuestras aulas con pizarras o pantallas digitales, de tal forma que asistían estudiantes, docentes y para aquellas excepciones se hacía de forma remota. Actualmente los programas de educación superior también hemos tenido desde el inicio del año presencialidad para las asignaturas de naturaleza teórico práctica y para las asignaturas prácticas. Agradecemos al Ministerio de Educación Nacional por toda la gestión para la gratuidad de las matrículas. En nuestros programas de educación superior tenemos 99.5 estudiantes que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Por lo tanto esto ha sido un gran alivio para nuestra comunidad educativa, especialmente para nuestros estudiantes. Hemos tenido una permanencia casi del 95%. Nuestro agradecimiento porque esto ha ayudado para que nuestros estudiantes se mantengan activos aquí en nuestras cinco facultades. La Facultad de Mecatrónica, de Sistemas, de Procesos Industriales, de Electromecánica y Mecánica. Muchísimas gracias.